Muy buenas a todos amigos y amigas, vamos a aprender un pequeño glitch que se ha producido en esta nueva versión de Crash Bandicoot Insane Trilogy, solamente en el 3, en Crash Bandicoot Warped. Vamos a utilizar una técnica llamada Longer Spin o Super Slide Spin, que nos va a permitir una aceleración brutal en los niveles y con esto vamos a conseguir tiempos muy buenos en las contrarrelojes. De hecho necesitamos todos los poderes del juego, así que más vale que hayáis derrotado a Cortex y tengáis absolutamente todos los movimientos. Bien, el Super Slide Spin se trata de un movimiento que acelera a Crash en cuestas y en salientes, es decir, en desniveles. Hay que saltar, siempre hay que saltar para hacer esto, o sea que no se puede utilizar en lugares sin obstáculos, por decirlo así, y en lugares planos. O sea, tiene que haber siempre mínimo una cuesta o al menos a los lados alguna cosa donde subirse. La técnica, la estáis viendo aquí, es un poquito difícil de hacer si no se explica, así que ahora en un ratito, muy corto, vamos a explicar con imágenes cómo se hace esto. De todas maneras, el fundamento es hacer un slide, es decir, una barrida, un dash, seguidamente hacer el spin con un cuadrado, dándole varias veces, y después saltar a un desnivel o a una cuesta. Y seguir haciendo lo que es el spin ahí encima. Y eso va a permitirnos acelerar muchísimo. Ya estáis viendo este tiempo, que es muy mejorable, por cierto, pero ya es mucho mejor de lo que podemos hacer de cualquier otra manera. Hace tiempo no se puede hacer si no estamos realizando esta técnica. Vamos a explicarla paso a paso. Necesitamos las zapatillas para correr más. Mantenemos pulsado R2 para correr, y seguidamente hacemos un dash, es decir, un slide con el botón círculo o con R1, y en cualquier momento de esa barrida ya vamos a efectuar el spin, es decir, el ataque giratorio con cuadrado. Eso va a permitir que se incline, tiene que estar inclinado crás hacia adelante o hacia los lados para saber que nos ha salido bien. De acuerdo, una vez estemos inclinados, o sea, el tornado o el spin esté inclinado, es momento de subirnos rápidamente a uno de los salientes cercanos o a una cuesta. Si estamos en una cuesta va a salir muy sencillo, va a salir muy fácil. Y simplemente hay que mantener el spin y la aceleración va a llegar sola. Vamos a volver a repetir los pasos, vamos corriendo, hacemos un dash o una barrida, seguidamente cuadrado para hacer un spin, cuando estemos torcidos, nos tenemos que asegurar de que el crash está torcido hacia adelante o hacia los lados, damos un salto y en cuanto aterricemos en esa nueva superficie, en ese desnivel, en esa cuesta, va a empezar la aceleración. O sea, que es obligatorio, como decía antes, estar en una cuesta o saltar a un desnivel o a un saliente. De acuerdo, si no, no funciona. Si no, estamos haciendo el tonto y perdemos tiempo. De hecho, se ve mejor en niveles bidimensionales, como por ejemplo en este. Si os fijáis, explicar esto de manera bidimensional es mucho más sencillo. Aquí se ve claramente lo que es el longer spin o el super slide spin. Espero que os haya gustado y nada, estas son las técnicas que se utilizan para los mejores tiempos. Ya sabéis lo que os toca si queréis destacar en este videojuego, al menos en la tercera parte. Un abrazo.